Y bueno amigos ahora hablemos sobre los hackers y es que en COD Mobile si hay pero es la minoría y bueno de esto quiero hablar porque bueno hace unos días atrás vi que unos amigos míos aquí en YouTube pues subieron videos hablando sobre los hackers y bueno realmente yo comparto también su molestia yo también opino lo mismo de que este tipo de hacker es un hacker. Este tipo de jugadores no deberían de existir aunque es imposible que no los haya en todos los juegos siempre va a existir algún hacker alguna persona que quiera arruinar el juego y bueno lo que pasa aquí en COD Mobile es que tiene un sistema anti-hack muy bueno en el cual pues a lo mucho dura dos o tres días esos jugadores y después de eso pues les toca su respectivo Banamex y esto se los comparto porque les mandé mensaje a la página oficial de Call of Duty Mobile. Por lo regular a mí me responden que será dos o tres semanas después incluso hasta un mes pero en esta ocasión fue rápido pasaron dos días y aquí les dejo la captura de lo que me dijeron acerca de este tipo de comportamientos dentro del juego de esas personas que es lo que les ocurre como es que pueden lidiar ellos con este tipo de jugadores. Y por esa razón es que ven muy pocos hackers dentro de las partidas ya que el sistema que tienen ellos pues es muy rápido muy eficaz y al término de dos o tres días esas cuentas pues están baneadas y no lo volverás a ver. Ahora les comento yo no sé por qué existe este tipo de gente no sé qué ganan con hacer esto no bueno tendrán sus razones no pero bueno si ustedes llegasen a encontrarse algún hacker en alguna partida no duden en reportarlo. Manden los links copien los links copien los links de esos videos de esos canales repórtenlos ni siquiera comenten solamente repórtenlo y copien los links de esos videos y mándenselos a los de Activision a los de Call of Duty. Porque ellos lo que pueden hacer es ir a ponerles strike a esos canales y cuando tienen tres strike esos canales pues el canal va a desaparecer y esto es completamente verídico ya que yo hace que serán cuatro años tenía mi canal lo abrí en 2014 pero yo subí dos videos en el cual le enseñaba cómo hackear un juego antes uno de carreras antes de esos antiguitos. Y la empresa me metió dos strikes así como lo oyen amigos me metieron dos strikes por subir ese tipo de videos y como Carlos Duty tiene un canal aquí en YouTube que es ellos oficialmente verificado ellos mismos pueden reportar esos videos y les van a meter sus strikes a esos canales tramposos que se dedican a arruinar la experiencia de juego. Entonces cuando ustedes se topen un hacker reportenlo copien su ID mándenselo spamenselo a los de Activision solamente así vamos a poder pues ayudar al juego a que no se llene de esto que no se llene de plagas con puro hacker. Entonces pues nada amigos espero les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. ¡Gracias!